Bueno, así se ve Córdoba. A esta hora, sentados ya aquí en nuestra mesa, está Mauricio Macri y Oscar Aguadri. Buenos días, ¿cómo le va, Mauricio? Oscar Aguadri. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás acá en Córdoba? Andan por todos lados, ¿no? ¿Se cansan? El señor por todo Córdoba y andan por todo el país. ¿Duarme, Mauricio Macri? Porque yo se lo vemos de la noche en el debate, prendemos la tela de la mañana, está en Córdoba. ¿Será el mismo? O tenemos varios Mauricios simultáneos. Le pido a Martín Bossi que venga para acá. Al debate lo mandé a Martín. No había que hablar, disimulaba. Pero qué ritmo, ¿no? Tan intenso. No, la verdad que es muy intenso. Mi mujer, pobre, sufre las consecuencias de... Pero estoy durmiendo poco. La verdad que duermo cinco, seis horas por día. Yo tengo la facilidad que me duermo en el auto. Entonces cuando voy de un lado al otro, aunque sea 20 minutos... Va sumando de apucho. ...de a poquito y eso me mejora. Pero la verdad que no, no, no. Este es un país muy grande, ¿no? ¿Y cómo es la mujer de hoy? Especialmente tu mujer con vos. ¿Te llama mucho? ¿Te escribe mucho? ¿Dónde está? ¿Cómo? Sí, no, me escribe a la mañana siempre cuando... Bueno, yo siempre arranco y ya está durmiendo. Yo me voy a siete de la mañana y me mando un mensajito. Que tengas un buen día, mi amor. Ya está, no te interesa verte. No, después a la tarde yo le mando un mensaje a ella. La verdad que, bueno, estoy mejor que nunca, ¿no? O sea, nunca me pasó esto en mi vida. Y en base a hacer muchas macanas antes, creo que yo siempre decía que era el mejor ex marido de todos. Y era desastre como marido. Ahora creo que todas las macanas que me mandé las empecé a mejorar. Y la verdad que... Y en cambio, Jarrah Wall se lo ve muy preocupado por sus hijas porque en uno de los spots publicitarios dice que la llama dos veces por día a cada una de sus hijas. ¿Vos sabés que las llamo desde siempre? Pero eso es de guardabosque, digamos. No, no. Muy linda la hija. Muy linda. Muy linda. Preocupado a ver qué hacen. A ver si están bien. Si están bien, sí. Y hablando de dormir, Mauricio, ¿la presidencia sigue siendo un sueño? ¿Es la campaña una pesadilla o estamos más cerca de la realidad? No, estamos... Bueno, pensemos que cuando yo vine acá hace un par de años largos por primera vez y les hablaba de que iba a venir en la Argentina una ola de cambio, la ola amarilla, el tsunami. Siempre me trataba con simpatía por ser expresidente de Boca, pero decía, este loco, ¿de qué habla? Y hoy la Argentina tiene claramente dos propuestas, ¿no? Una liderada por Scioli y Zanini, que continuar con la presidenta en la conducción del país, o esta propuesta de cambio que hemos construido con Cambiemos, en la cual nos incluimos todos aquellos que hoy ya somos mayoría en la Argentina que sentimos que podemos vivir mejor. Y quiero destacar que cuando esta ola en el país era así de pequeñita, ya en Córdoba era grande. No para darles manija. Porque ustedes de entrada me decían, no te preocupes que cuando los cordobeses apuntamos para un lado, al tiempo se despierta el resto del país y empieza en esa dirección. Y eso está pasando. O sea, esto que se vive como una enorme vocación de cambio en Córdoba hace ya un par de años, ahora se refleja en toda la Argentina. Y lo que buscamos es esta épica difícil, porque sabemos que ellos son muy poderosos. Manejan el gobierno nacional, la mayoría de las provincias, las ciudades. Pero los que tienen miedo son ellos, porque ellos tienen miedo de perder ese poder enorme que tienen y del cual han abusado. ¿Lo escuchaste a Zanini anoche, Mauricio? No, no lo escuché. No lo escuché, pero la verdad que nosotros estamos tranquilos porque representamos una esperanza, Mariana. Una idea de que juntos podemos construir una Argentina donde vivamos mejor, donde no tengamos miedo a nada, que podamos salir a la calle. Ayer me preguntaba a Ivana si sigo visitando los hogares y me invitó Sandra con su marido en Lanús. Una vecina. Una vecina, una vecina. Me invitó Sandra que, bueno, fue lindo, aparte se llamaba como mi hermana que falleció. Y ella muy cariñosa y me decía, tenemos miedo acá en Lanús, está complicado. Encima, con la ola de frío, hubo seis días sin luz. Seis días sin luz. Todas, varias manzanas ahí en Lanús ha pasado por todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires, creo que acá por suerte menos, ¿no? Y ella dice, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué no podemos volver a sentirnos tranquilos en la calle a cualquier hora? ¿Por qué no podemos volver a sentir que podemos acceder a un buen trabajo, que hay una buena escuela pública para que nuestros hijos construyan futuro? ¿Por qué no podemos dialogar? ¿Por qué no podemos tener un gobierno que no nos invada tanto con cadenas nacionales dos veces por semana? ¿Por qué no podemos volver a ser un país normal? La verdad, nosotros creemos en la necesidad de ese cambio, por eso te llamamos, queremos hablar con vos, si esto es posible. Yo le digo, va a ser posible si cada uno de nosotros habla con él de al lado y le dice, juntos lo podemos hacer, no tengamos miedo. Cuando arrancamos a hoy, hemos construido una red de voluntarios, un hecho inédito en la historia de la Argentina. Hoy suman más de 530.000 argentinos que tienen su trabajo, que tienen su vida, no quieren nada, lo que quieren es una Argentina que les deje a ellos un espacio para progresar. Y el voluntario que lo que hace, llama a otros 10 para que se sumen, hace reuniones en su casa, visita gente, pone la sombrilla en las esquinas para repartir la propuesta. 530.000, 30 y pico mil en Córdoba. O sea, este fenómeno marca que hay algo que está pasando en la Argentina, por lo cual claramente lo ves en la preocupación y la agresividad que está empezando a tomar el oficialismo, porque ves que la mayoría hemos decidido que basta. Basta que hace 25 años gobiernen los mismos. ¿A qué se debe la visita de Macri? Le pregunto a usted como anfitrión, hoy a Córdoba. Bueno, es la última semana que nosotros tenemos de campaña. La visita de campaña, digamos. Y él también está haciendo campaña nacional, es decir, formamos parte del cambio que queremos en la Argentina. En Córdoba también el cambio, la gente quiere un cambio. Yo hago lo mismo que hace Mauricio, visito hogares, y la gente de cada 10, 8 quieren un cambio. Pero es impresionante. Y quieren un cambio en Córdoba también. La situación de Córdoba no es lo mismo que la situación nacional, pero ya son 16 años. Mirá, Lagarto, pasaron 4 mundiales. ¿Cambiamos de siglo? Es mucho. Es mucho. La gente quiere un cambio en Córdoba. Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, podemos hablar de cambio. Y eso en realidad es un enunciado, es un enunciado. Bueno, ¿cómo hacemos el cambio? Porque bueno, a todos nos gusta estar bien, yo también quisiera estar feliz, quisiera salir a la calle contento, yo quisiera tener la educación, pero ¿cómo se hace el cambio? ¿Cuál es la política? ¿A través de qué motor? ¿A través de qué vehículo? ¿De vía? ¿Vaó? ¿Vaó? A mí lo que compartimos con Oscar, con Luis Juez, que acá nos acompaña, la Coneja Valdazzi, el cambio central es que el que gobierna, el que gana una elección, no tiene una patente para hacer lo que se le ocurre. No es el dueño del Estado. Hoy el partido que gobierna se ha confundido con el Estado. Ellos hacen lo que quieren con nuestros recursos y ni siquiera nos informan. No, no aprueban los presupuestos públicos. Entonces lo que hay que hacer es, el cambio central es lo que sí ya hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires, es poner el Estado al servicio de la gente. Informarle, hacer gobierno abierto con la información en internet, expediente digital. O sea, que el ciudadano todos los días pueda saber qué es lo que se hace con sus impuestos. Entonces ahí es donde el gobernante tiene que decir, bueno, ¿cuál es la demanda de la gente? Bueno, ¿un mejor transporte público? Bueno, ¿hay que invertir en eso? Bueno, vamos a invertir, se discute en el Congreso y se invierte. ¿Y cuál es esa otra demanda? Bueno, la escuela pública, vamos a arreglarla, vamos a poner la tecnología, vamos a poner capacitación para los docentes y que enseñen los contenidos de futuro. Pero Mauricio, si vos fueras presidente, por ejemplo, lo que está haciendo el Gobierno Nacional de la mano de Florencio Randazzo con los trenes en la Argentina, ¿vos mantendrías las políticas que están buenas, que se están llevando a cabo en estos años, las mantendrías? Porque también ustedes hablan del cambio, del cambio, y está bueno tener en cuenta que hay algunas cosas que se están haciendo bien y que estaría bueno que se mantengan, ¿no? Bienvenido. Recordemos que recién arrancaron a acordarse que la mayoría de la gente viaja en tren y que necesita más trenes, no solo acá, en el área metropolitana, que es lo que se ocupó Randazzo, sino en todo el país, cuando pasó el accidente de 11. Ya habían gobernado 10 años y ahí se le van a comprar en forma directa a los ponchazos, trenes chinos en cantidad. Bueno, bienvenidos. Ni siquiera habían tenido en cuenta la altura de las estaciones, tengo que arreglar todas las estaciones. O sea, bien al estilo de la improvisación. Pero no hay duda, Mariana, que el transporte público es un eje. La gente en su día, después de trabajar, lo que más le ocupa es cómo va y cómo viene del trabajo, cómo va y viene al hospital o a llevar a la escuela a sus hijos. Y hemos tenido años de que nadie se ocupe. Acá hay que festejar 10 kilómetros de ruta, o sea, 10 kilómetros de autovía hacia Río Cuarto se inauguran, pero en un país normal, una autovía desde Córdoba a Río Cuarto, con el nivel de tránsito que tiene, el nivel de accidentes que ha habido en esa ruta, serían obras que se hacen permanentemente. O sea, nuestro gobierno se plantea hacer 600 kilómetros de autovía por año, sin parar, porque tiene que ser autovía todas las rutas importantes nacionales y provinciales. No puede ser que... No, hicimos una que es de Buenos Aires-Córdoba en 30 años. En 30 años. No puede ser, 30 años, para decir eso que es un clamor. Mauricio, en los mentideros políticos hay un viejo aforismo que dice que en Argentina es difícil ser presidente si no se es peronista. Sí. Lo sufrió Alfonsín, lo sufrió de la ruga. Digo, ¿crees que se puede gobernar este país sin ser peronista? No tengo la menor duda que se puede. No estaría acá si pensase que no estoy en condiciones de armar el mejor equipo de la historia de la Argentina, con los mejores cordobeses, con los mejores de cada lugar del país, porque el futuro no pasa por la capital. El futuro pasa por desarrollar toda la economía regional cordobesa en su máxima plenitud, y que en Córdoba sea un pulmón... Lamentablemente en la práctica pasa por Buenos Aires. Pero bueno, pero eso... Parece un país unitario, pero no lo mires. Eso sueño que el final de mi gobierno encuentre una Argentina que se conecta desde Córdoba al mundo, desde Salta al mundo, desde Entre Ríos al mundo. ¿Por qué? Porque los exportadores de maní se multiplican, la lechería, la agricultura, la ganadería se multiplica en Córdoba. Río Cuarto, con la calidad de maíz que tiene, debería ser un polo exportador de pollo de los más importantes del mundo. Entonces, ese aeropuerto, que hoy está vacío, se va a transformar en un aeropuerto internacional porque la gente que va y viene a comerciar con Río Cuarto, va a requerir una conexión al mundo. Esa es la Argentina federal. Esa es la que tengo que desarrollar y que Oscar coincide plenamente conmigo porque Córdoba tiene que ser el motor de esa Argentina. Mauricio, ¿crees que esta desunión, estos dos bandos en los que estamos, en el que vos mismo recién te referiste a ellos como ellos y están ellos y nosotros y nosotros y ellos? ¿Crees que si vos asumís la presidencia, eso de alguna manera, con alguna estrategia política, se puede resolver? ¿Hay retorno de eso? ¿O los argentinos van a quedar divididos ya para siempre en CAI, anti-CAI y toda esta cosa tan fea y de tanta intolerancia? La grieta. Porque en eso también usted como presidente va a tener que trabajar. Y van a tener toda la razón del mundo. Nosotros tenemos que unirnos todos detrás del objetivo común. ¿Pero hay retorno? Hay retorno, si no hay retorno no tenemos futuro. Porque solamente si aprendemos a vivir juntos, si aprendemos a trabajar juntos, los argentinos tenemos futuro. O sea, no podemos estar divididos. A la hora de salir al mundo, a la hora de lograr desarrollarnos, a la hora de entrar al tren de progreso en el cual se subió Chile, se subió Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, tenemos que estar juntos. No podemos seguir discutiendo por temas de hace 30 o 40 años. Es una locura. Yo vi el debate anoche y me dio la sensación de que estaban planteados, obviamente, los dos modelos, pero en este sentido, un modelo privatista y un modelo estatista. Y creo que por ahí pasa un poco la discusión. El modelo estatista, ¿es todo mal porque lo hace el Estado? El modelo privatista, ¿está todo bien porque lo hace un privado? Y me parece que por ahí pasa un poco la discusión y la diferenciación. No, al revés tampoco. Sí, al revés tampoco, Alberto. Yo soy de los que digo, no me creo ni el librito neoliberal de los 90 que todo tenía que ser privado, pero tampoco me compro el librito de estos señores que dicen que porque es del Estado está todo bárbaro, porque la realidad no es así. Cada cosa de la cual ellos han hecho cargo ha traído perjuicios para todos. Y la verdad es que no está bien, lo que hay que pensar es cuál es la mejor solución para la gente. O sea, yo me tengo que parar frente al problema, como lo he hecho gobernando la ciudad de Buenos Aires, es decir, cuál es la mejor solución. Ahora, lo del Banco Ciudad es un ejemplo que doy. Lo agarramos, daba un pésimo servicio y le costaba plata a cada vecino de Buenos Aires. Yo dije, ¿por qué? Todos los bancos del mundo ganan plata. Y encima da un buen servicio. Este banco tiene que dar un buen servicio y al menos no tiene que costar recursos. Y pusimos un buen equipo de gente decente con Stusenegra en la cabeza y el banco hoy funciona mejor que ningún banco de las mejores hipotecas para los que no tienen su primera casa, a las pymes. Y se ocupó y lo hizo. Entonces, lo mismo hemos hecho con la mejora del transporte público. Agarramos el subte que nos entregaron ellos por la cabeza, que ayer hablaba Recalde. Administraron el subte 7 años. Nos traspasaron el subte lleno de pungas, las estaciones destruidas, las escaleras de servicios rotas, los coches de 100 años, frecuencias pésimas. En 3 años, un servicio público, porque no es privado, hay un concesionario que lo administra, pero es del gobierno. Este gobierno arregló las estaciones, las escaleras, con la metro sacamos los pungas, compramos 340 coches que están empezando a entrar con aire acondicionado para que las frecuencias mejoren. Ese es un gobierno que se ocupa de la gente. No que hace un aviso de televisión lindo, emotivo. Está bueno el aviso emotivo, pero de eso no. ¿Y a dónde fueron los pungas? Porque los sacó usted del subte, pero en algún lado están. Sí, lamentablemente, están por las calles de Buenos Aires. Y eso se trabaja todos los días, pero lamentablemente pasa otra cosa que también pasa acá en Córdoba, que los detiene la metropolitana o los detiene la federal, que es la principal responsable de la seguridad en la ciudad, y a las 2 horas están sueltos de vuelta. Es una locura lo que pasa en Buenos Aires. Una pregunta para Oscar Aguad, porque hoy La Voz publica un artículo muy interesante sobre la salud que quieren los candidatos a gobernador para Córdoba, y usted habla del 20%, de eliminar la corrupción que hay en el sistema de salud. Pero sigue sonando, yo lo escucho todavía usted en su discurso que me parece interesante, creo que tiene propuestas interesantes, pero todavía lo escucho a Oscar Aguad muy abstracto. ¿Cuál es la corrupción del sistema de salud y qué es lo que va a hacer usted si es gobernador para eliminar eso del sistema? El sistema de salud se traga el 20% de su presupuesto en corrupción. La corrupción, la compra de aparatología, los medicamentos, todo eso es corrupción, el arreglo de los edificios, el sistema de salud en todo el país es el más corrupto. La corrupción de aparatología de corrupción. Y sobrefacturada. ¿Y cómo se puede controlar eso? Bueno, hay que administrar decentemente los recursos y hay que poner administradores en serio en los hospitales públicos. Pero usted tiene pruebas a igual de eso. Pero a ver, el sistema de salud de Córdoba, ¿cuál es el problema que tiene el sistema? Vos entras al hospital público y te atienden muy bien en el hospital público, los médicos son excelentes, el problema es que no podés entrar porque está colapsado el sistema de salud pública. Faltan camas. Imaginate vos que el 40% de los trabajadores están en negro, no tienen obra social, van todos al hospital público. El problema del hospital público en Córdoba es la accesibilidad al sistema. Cuando accedes, está todo bien. Ahora, no accedes. Pero hay hospitales públicos que funcionan muy bien en Córdoba. Claro, pero una vez que estás adentro, el problema es cómo entrar. Te tienen haciendo cola cinco meses afuera. ¿Pero tiene pruebas para decir que en la compra de aparatología hay corrupción? Yo la prueba que tengo es que si yo soy gobernador, el 20% que se roba en el Estado se va a invertir en salud. No hay otra manera. ¿Usted construiría nuevos hospitales, por ejemplo? Hay que arreglar el sistema y la forma que la gente acceda al sistema. Hay que, a ver, hay que implementar e integrar el sistema privado con el sistema público, la aparatología de los dos sistemas, los recursos humanos de los dos sistemas, hay que capacitar los recursos, hay que pagarle más a los médicos. En ese 20% de corrupción se le puede pagar más a los médicos. Mirá, recién, este tema del Estado, el tema, a mi juicio, es así. No es privatista y estatista. El Estado tiene un rol y el sector privado tiene otro rol. Y no se pueden confundir los roles. Pero hay cosas que tiene que garantizar el Estado, que en este país no garantiza y que avanza el privado. Muy bien. adrede a veces. El Estado tiene que garantizar los derechos, la salud, la educación, la seguridad, la vivienda. Y el sector privado tiene que crear trabajo. Son dos roles distintos. En la Argentina, el sector público crea trabajo y ese trabajo lo pagan los impuestos de los contribuyentes. La mayor ocupación se ha dado, el mayor crecimiento del sector. Entonces no es privatista contra estatista. Es que cada uno tiene un rol. Y en la medida en que cada uno no cumple ese rol, el país no va a funcionar. Ahora en esta... Disculpenme, así que nos vamos de Córdoba. Y le pregunto a Watt. En esta época preelectoral empezó a circular ya con más fuerza el menú de ofertas. Ayer a Castelo habla de un 3 por... No, de bajar el boleto a 3 pesos. A 3 pesos. A 3 pesos. Es como que los gobiernos se están metiendo en la ciudad. ¿Usted cómo ve eso? Mal. Eso es... Están buscando votos. Mirá, yo he visto a Schiaretti. ¿Usted ha visto las cosas que ofrece Schiaretti? Sí, muchas para la ciudad. Muy bien. ¿Qué han hecho estos 16 años? Y ahora ofrecen tantas cosas. ¿Qué hicieron los últimos 16 años? También hicieron muchas cosas. El gobierno provincial hizo muchas cosas en la ciudad. Hizo cosas buenas e hizo cosas malas. No, no, al margen de la valoración. Pero digo, si hay que ofrecer tantas cosas, ¿qué estuvieron haciendo los últimos 16 años? Es como que no hicieron nada antes. A Córdoba le hace falta un cambio. Le hace falta... Yo no digo... A ver, vuelvo a reiterar. Hicieron cosas buenas, pero ya lo que no hicieron hasta ahora no lo van a hacer. Son los mismos equipos, la misma gente, las mismas propuestas. Schiaretti no hay manera de sentarlo a debatir nada. No hay manera de que podamos cara a cara resolver qué le vamos a decir a los cordobeses. Lo que planteaba a Castelo, yo lo veo desde esta manera, es un avance sobre la potestad del intendente, digamos, o lo de Schiaretti también. Es decir, muchas obras en la ciudad. La pregunta a mí estaba referida a eso, si su proyecto también incluye obras en la ciudad o la asistencia al futuro intendente para que desarrollen sus cosas. Las obras muy caras que tiene que hacer la ciudad, las ciudades, no Córdoba, las ciudades, hay que ayudarlos. Por ejemplo, Córdoba tiene 50% de la ciudad sin cloacas. Hay que ayudarlos a hacer las cloacas. Es que Schiaretti dice, le vamos a ayudar a hacer las cloacas. ¿Por qué no lo llevaste antes, Juan? Hay que ayudarlo a Mestre a que termine las cloacas, porque las cloacas, la cloaca es una obra clave en Córdoba. Hay que ayudarlos a casi todos los municipios de Córdoba a que hagan cloacas. Y hay que ayudarlos a que hagan vivienda. Las viviendas las tienen que hacer los intendentes. Con los fondos del FONAVI que son de la Nación, los fondos del FONAVI van a rentas generales. El FONAVI sigue mandando plata a todo el país para hacer viviendas. Nadie hace viviendas. Bueno, y los intendentes, a mi juicio, tienen que hacer las viviendas con la plata del FONAVI controlados por la provincia. El otro día, Juan, lo escuché decir algunas cuestiones muy duras con respecto a la droga, al narcotráfico en Córdoba y pedía usted una, no sé si una interpelación al jefe de policía o una entrevista. Yo con el jefe de policía no quiero, el jefe de policía no ha tenido la valentía de contestar las cosas que yo he dicho. Córdoba, hay barrios de Córdoba que están sitiados por la droga y esto no lo digo yo, lo dicen artículos de la Voz del Interior. ¿Le pido la renuncia, Fernando? No le pido la renuncia porque me parece que es una responsabilidad del gobernador, pero Córdoba tiene una policía que se autogobierna. El poder político se ha desentendido de la responsabilidad de la seguridad en Córdoba. Y el drama del delito es una consecuencia del drama social, de la falta de educación y de la falta de trabajo. Es una consecuencia. Por eso cuando Mauricio dice Córdoba debe ser el motor del desarrollo, hay que ponerle a Córdoba para que sea el motor del desarrollo. Córdoba tiene que bajar los impuestos para que vengan inversiones. Con los impuestos que tiene Córdoba las inversiones van a Santa Fe. Mauricio, si usted llega a la presidencia, su ministro de Economía va a ser melconian. No, yo no he definido mi opinión. ¿Cómo se hace para, digamos, todo el mundo piensa que la única forma de evitar la inflación o que los números se arreglen un poco es implementar un ajuste, sí, y un ajuste que me parece que es indefectible en los tiempos que se vienen. Digo, ¿cómo se hace para dejar de darle a la maquinita con los números ficticios del Banco Central? Para tratar de que eso no repercute en los bolsillos lo que menos tiene. ¿Cómo se hace desde ese punto de vista? Por eso, siempre es lo mismo, ¿no? Hoy, ¿quién paga la inflación? Los que menos tienen. Porque es el impuesto más perverso y es una estafa de un gobierno que no sabe administrar. Que es el gobierno que más impuestos le cobró en la historia a los cordobeses y a todos los argentinos. No le alcanzó, agarró las FJP y se llevó la plata. No le alcanzó, agarró el Banco Central y empezó a agarrar las reservas. Y después, la maquinita. Lo que te marca es que este gobierno no sabe administrar. Entonces, no es un problema de qué va a ser a sacar o no sacar. Con los recursos que tiene la Argentina, si vos realmente administras bien, tenés que poder hacer lo que vos haces en tu casa. Vos no gastás el doble de lo que ganás en este laburo. Gastás lo que vos tenés. Porque el gobierno tenés un gobierno que gaste lo que tiene. Yo estoy tranquilo. También por la coyuntura, el 11 de diciembre, por ejemplo. El 11 de diciembre, ¿cuál es? Yo estoy tranquilo. Toda mi vida yo he administrado cosas privadas y públicas. Desde las empresas familiares a Boca Juniors, a la Ciudad de Buenos Aires y lo he hecho con el presupuesto que tenía. Y la verdad que en Buenos Aires encima pasamos, que en Córdoba es un problema que hay que resolver y que Oscar lo tiene claro, del 3% de todo el presupuesto de impuestos de la gente en inversión al 20. Eso es lo que hace que la maquilladora cuando estuve con ella me decía, che, voy a Boca Juniors cada tanto y veo las mejoras, qué lindo que está. Bueno, ¿por qué? Porque vamos invirtiendo permanentemente una parte de los impuestos de la gente en bajos niveles, autopistas, escuelas arregladas, centros de salud, parques, tecnología. Eso hace que la gente empiece a tener un lugar donde puede vivir mejor. Lo mismo vamos a hacer con el presupuesto nacional. Con esa semejante cantidad de recursos vamos a empezar a separar lo que vale y lo que no vale para focalizar en resolver los problemas a la gente. La Argentina no tiene un problema de recursos para poder salir adelante, tiene un problema de gestión. Esta gente tiene un relato fantástico en el cual termina diciendo que si lo maneja el Estado todo es bárbaro y termina, por ejemplo, en Alolíneas poniendo un improvisado a manejarla uno de los temas más complejos del mundo. Muchas de las Alolíneas pierden dinero. Entonces, bueno, podés traer un pibe que por más bueno que sea de la cámpora que nunca ministró nada porque te cuesta 30 millones de pesos por día. Con 30 millones de pesos por día. Con lo de Alolíneas de unos meses le das la cloaca a todos los cordobeses que no la tienen. Con 6 meses de Alolíneas le das la cloaca a todos los cordobeses que no la tienen. Entonces digo, ¿dónde está la prioridad? O sea, vos no podés hacer experimentos, vos no te podés poner a jugar con los recursos de la gente para justificar un relato. Vos tenés que buscar la mejor solución. Por ejemplo, en YPF por lo menos hicieron algo equivocado que es confiscar. Porque confiscar es robar. O sea, ellos mandaron a la gendarmería a YPF. No fueron al Congreso a conseguir una ley para estatizarlo. Después fueron al Congreso. Es como que ahora en este instante entre la policía de la provincia de Córdoba y nos echen a todos de acá y digan ¿por qué? Porque la gobernación decidió que el canal sea estatal. No, eso no se hace, hay una ley que hay que cumplir, que es ir al Congreso de la provincia, es decir, es estratégico que este canal sea provincial, lo estatizamos y los representantes del pueblo votan eso, el gobernador lo puede hacer después de pagar un justo precio. ellos mandaron a la gendarmería, pero al menos después de todo ese desastre que le costó enorme prestigio y realmente desprestigio a la Argentina en el mundo, pusieron un profesional, alguien que venía del sector, que sabía del tema como Galucho. vos podés discutir en más o menos 10% de error en lo que él está haciendo, no, en más o menos 3.000%, que es lo que pasó con Recalde. Entonces digo, cuando uno gobierna y recibe la confianza de la gente, lo que yo creo que puedo agradecer a la gente de mi parte y de Oscar es que vamos a convocar a la gente idónea, no vamos a poner el tipo que nos consiguió los votos en el barrio X, porque tengo que cumplir con Carlitos y vamos a ponerlo a manejar a los niñas. No, Carlitos, vos sos un fenómeno, pero a la línea es muy complicado, tiene un buen servicio y no le tiene que costar 30 millones de pesos por día el 97% de los argentinos que nunca usa un avión, porque encima a la línea usa el 3% de la población. Entonces no te podés poner orgulloso de la guita que nos cuesta. ¿Verdad? O sea, es como, es todo al revés, o sea, me parece, y después no podés pasarte, vos hablabas de los trenes. 9 años administrando los trenes de una manera, los trenes chocan, llegan tarde hasta que se matan las personas que se mataron lamentablemente en once, fue una tragedia espantosa. Y hay que decir, no, ahora vamos a invertir y empezar a comprar trenes a mansalva y hacer como que vos nunca tuviste que ver con lo anterior y que ahora sos el fundador de los ferrocarriles en Argentina, porque no es verdad tampoco. Entonces digo, me parece que hay que tener una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. insisto en lo que dijo el abierto al principio, la Argentina que viene, no, la discusión ellos la quieren llevar a privado o pública. Y la Argentina somos una integralidad, como decía Oscar. Tenemos que trabajar juntos, sector público y sector privado. Y el Estado tiene que funcionar al servicio de la gente, rendir cuentas y que las cosas anden bien, que no se te corte la luz, que no se te corte el celular, que tengas la ruta para llegar, que tengas el puente, que tengas energía si querés poner una nueva fábrica, que tengas una policía bien remunerada y bien equipada, que tengas un hospital funcionando. No discutir en tres o cuatro cosas emblemáticas para querer justificar todo lo que no anda y decir que vos sos el rey del Estado. No sos el rey del Estado si la gente no puede confiar en tu policía. No sos el rey del Estado si la gente no tiene un sistema de salud en el cual todos pueden acceder. No sos el rey del Estado si no hay una justicia independiente. O sea, hoy en la Argentina lo que más tenemos es una ausencia del Estado y tenemos un gobierno que habla todo el día del Estado pero lo único que hace es darle laburo a los pibes de la Cámpora dentro del Estado y eso no me beneficia ni a mí ni a la señora que nos está mirando en este momento. Beneficia solamente a ese pibe que tiene un sueldo de 30.000, 80.000, 150.000 mangos por mes y nunca hizo nada antes en su vida. Y acá en este país para ganar 30.000 mangos hay que haber hecho cosas importantes y estos tipos entran y ganan 30 lucas por no hacer nada. Entonces digo yo no jodamos más con este cuentito. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Aguad, muy gentil.